Si el gobierno continúa retrasando la respuesta a la solicitud de la OMS para constatar in situ, la situación del coronavirus en los hospitales del país estaría poniendo en riesgo la salud de los nicaragüenses, expone Félix Maradiaga. Ha habido una negativa a que se constate in situ la verdadera situación del sistema de salud nicaragüense. Esta falta de transparencia del régimen ha sido típica en distintos ámbitos, pero en el caso particular de la epidemia, la falta de transparencia, ocultar datos, no dar cifras, no dejarse ayudar por parte de la comunidad internacional está poniendo a todos los nicaragüenses en riesgo. Desde la Unidad Nacional hemos hecho un llamado urgente a la comunidad internacional y hemos estado colaborando en esfuerzos de sociedad civil para poder documentar el verdadero impacto de esta epidemia y hemos estado denunciando con contundencia la actitud criminal del régimen al no dar transparencia y al no abrir Nicaragua a la colaboración internacional para poder frenar esta epidemia. Es una actitud delincuencial. Por otro lado, critica que seamos el único país a nivel regional que no permite ayuda de los diversos sectores de la nación para sumar voluntades en contra del virus. La falta de voluntad política real del régimen de frenar y mitigar la epidemia se demuestra no solamente con la falta de las medidas concretas al interno de Nicaragua, sino con la resistencia de colaborar con los organismos técnicos de la salud a nivel internacional, como es la Organización Mundial de la Salud, y a nivel hemisférico, como es el caso de la Organización Panamericana de la Salud. En todos estos casos se le ha planteado al régimen la necesidad de poder colaborar más en el tema de las pruebas universales del COVID-19, que es fundamental si no se hacen pruebas masivas. Es difícil, casi imposible poder determinar con precisión dónde se están dando los brotes. Nicaragua, sin embargo, se ha convertido en los pocos países del mundo, quizás el único, en donde no se están aplicando estas pruebas de forma generalizada, pero que además se le ha prohibido al sector privado de la salud importar los reactivos para estas pruebas. Y la prueba generalizada es fundamental. Marcos Medina, Noticias 12.